Te quiero Te siento como se siente el viento fresco en primavera Te miro como se mide el universo y su belleza Te espero como la noche espera el día Como el sediento al agua fría Como quien siempre una promesa Te quiero Como las flores al rocío Como la arena al mar maravillo Te quiero, te quiero Mi vida te quiero Tus ojos en su silencio adormecido Me acarician Tus manos, tus manos buenas Son remanso en mi fatiga Tus labios en cada rosto me repiten Que eres mío Tu pelo Negro increíble envuelve el rumbo a tu piel tibia Te espero como la noche espera el día Como el sediento al agua fría Como quien sufre una promesa Como quien sufre una promesa Te quiero Mi vida te quiero Mi vida te quiero Mi vida te quiero Mi vida te quiero Gracias por ver el video.